Desde el Real Decreto de 2012 encontramos a personas en exclusión sanitaria con dificultades de acceso a la medicación. Ya sea porque se encuentran en situaciones administrativas diversas, en el lapso de tiempo en el que se solicita la tarjeta sanitaria, estas personas deben seguir tomando la medicación para el control de sus patologías crónicas o ya sea por falta de apoyo económico. Hemos recibido diferentes casos, como por ejemplo el caso de un usuario VIH positivo al que le llegó una factura que ascendía a más de 1.000 euros por el tratamiento antirretroviral. Se le quedó con la tarjeta sanitaria y nadie le informó de qué trámites debía de seguir para actualizarla. También tuvimos el caso de un reagrupado familiar de más de 65 años con un difícil control de su diabetes miéritus tipo 2 y en tratamiento con insulina rápida y lenta. El caso también de una usuaria con cáncer de mama en tratamiento con una medicación que asciende a 100 euros y con una prestación con la que sostiene la unidad familiar de 1.000 euros al mes. En definitiva, podríamos decir que encontramos personas en exclusión sanitaria y que intentamos atender a estas personas desde médicos del mundo para que el acceso a la medicación sea un derecho para todos y para todas. Gracias. 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 Gracias.